¡Hola! ¡Uf! ¿Ves? No, 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 no. No puedo terminar mi clase así. No, no es posible. No. ¿Ya dijeron la profesora ya se fue? Pues no, hijos, no. Dijeron que su internet trabajaba hasta las 10 de la noche. ¡No! Mi internet es 24-7. ¡No! No, pero no. Muy bien. Pero fíjense que lastimosamente la hora de la clase ya terminó. Sé que no es mi culpa. Sí. Exactamente. Lo que voy a hacer es que ese link que estábamos leyendo, se los voy a mandar por una razón. Porque ahí les va a ayudar a ver como cuando uno empieza a decir dónde está ubicado un lugar específico, si ustedes se fijaron, dan muchos detalles. De qué street está o en medio de cuál dos está, ¿verdad? Descripciones del lugar. ¿Qué hay de característico en ese lugar? Imagínense que, por ejemplo, a usted le toque describir a Taco, a Paneca, La Palma, San Ignacio, el lago de Suchitoto, etcétera. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que saber, por ejemplo, lugares específicos de allí, cómo llegar al ferry. Usted tiene que decirle que hay, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo quiero llegar al, se podría decir, a Miramundo. ¿Y usted cómo me dice cómo llego allí? Entonces, usted me tiene que decir todos esos detalles. Ve por qué es importante. Ese artículo tiene algo en particular. Y también, hay unas preguntas bien específicas del artículo. Que por eso es que estábamos haciendo lo que comprendían ustedes del párrafo. Porque las preguntas que le voy a mandar también, es precisamente para ayudarles a tener la lectura comprensiva, pero sin leer otra vez el artículo. O sea, hay una pregunta, y usted directamente me tiene que contestar la pregunta. Eso se llama skimming. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de algo en Reading que se llamaba scanning? Que es como dar un vistazo rapidín. Pues hoy se llama skimming. Y skimming es que I ask you a question and you go straight to the point and give me the answer to the question. ¿Sí? Usted va directamente al grano y usted me da la respuesta a la pregunta. Sin volver a leerse todo eso otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final, cuando usted ya tenga un nivel más elevado de inglés, usted va a hacer, bueno, si se puede, van a hacer dos exámenes. Uno que se llama TOEIC y otro que se llama TOEFL. ¿Sí? Que mide su nivel de inglés. El TOEIC, los temas son básicos como lo que estamos viendo ahorita. Pero el TOEFL ya son niveles más académicos en la parte de Reading. Entonces, usted tiene que empezar a desarrollar esas capacidades o ese skill de Reading. Van a tener que develop the Reading skill. Porque cuando hacemos ese examen, son más de 200 preguntas. Porque son cuatro artículos. Y tenemos tiempo para contestar las preguntas. Por eso es que es importante desde ya empezar a desarrollar esos skills. Así que no crean que porque yo lo quiero estar molestando. No, no, no. Es por una razón en particular que yo los hago leer. Y no se preocupe, usted lea. Que si tropiezo, está bien. You're learning. Ya después van a hablar súper fluido. ¿Les parece? Bueno, chicos, I know that you love me. I love you too. But it's time to say goodbye. I'm sorry for that. ¿Ok? Ok. Ok, guys. Please study. Do the knowledgements. Do the mean term. Hay un mean term en esta semana. Please do it. Porque es tanto de writing como de listening. Hay bastante listening. Y porfa, si no han mandado los papeles para el otro ciclo, porfa, mándenlos. ¿Les parece? Ok. Depende cómo se porten. No sé si voy a estar con ustedes el otro ciclo. Dependerá. Yo creo que Morán va a decir, no, yo quiero que me cambien de teacher. No, mentira. I'm just teasing you, Morán. I'm just teasing you. Ok. I know. Thank you so much. I know that it's late. Tienen sueñito. Tal vez no han comido. Hopefully you do. Ya van a ir a comer. Ya los voy a dejar. No se preocupen. Ok. I hope, guys. I hope you have a great weekend. Yes. Enjoy your weekend. Enjoy the rest of the week. Please. Go to sleep. And see you next week. Ok. Thank you, teacher. Ok. Hug and kisses for everybody. Bye-bye. Bye. 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 Bye.